Muy buenas a todos mis personitas humanas, un mes más volvemos con un sorteo de una skin legendaria Como siempre va a ser el último domingo del mes, como siempre será en rigurosísimo directo durante las partidas personalizadas Y como participar, como siempre, ya sabéis como se participa en los anteriores sorteos, todo depende del apoyo que le deis al canal ¿Cuáles son las formas de darle apoyo al canal? Pues ya sabéis, dándole me gusta a los vídeos, comentando, compartiendo y otras muchas formas de dar apoyo a un canal de Youtube Que vosotros sabéis, porque las personitas humanas no tienen un pelo de tonta, y yo lo sé Así que ya sabes, te espero el último domingo de este mes, y del siguiente, y del siguiente, y del siguiente Aquí, en Youtube, para darle una skin legendaria a un suscriptor Un saludo a todos, nos vemos, si nos miramos, chao